Begoña Gómez promocionó una plataforma de contratación pública con la patronal Copimes. En marzo de 2022, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, editó de la mano de José María Torres, actual presidente de la organización empresarial Copimes, la evaluación de una encuesta a modo de informe sobre la contribución de las medianas empresas al desarrollo sostenible. En colaboración con la Cámara de Comercio de España y con la consultora KPMG, plantearon este estudio la mujer del jefe del Ejecutivo y el dirigente de esta patronal, que precisamente se ha hecho un hueco este miércoles en el BOE para tener mayor representatividad en el marco del diálogo social a través del Consejo Estatal de la PYME, de la prevalencia de los convenios autonómicos y de la nueva composición del Consejo Económico y Social. Se trata de una polémica decisión del gobierno, pues se introduce un nuevo actor en el diálogo social al margen de las patronales COE, CEPIME y ATA, que suelen ser más críticas con las políticas del gobierno. Señor Jara, esto ya es el colmo de los colmos, o sea, que nos metan unos paniaguados de Begoña Gómez para negociar los convenios colectivos en función de los intereses del gobierno. No es ya suficiente los sindicatos verticales, sino que ya tenemos también una organización empresarial vertical de la mano de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez para fastidiar al empresario. Bueno, la parasitación que estamos sufriendo como democracia es terrible, ¿no? Aquella frase que será lapidaria y la fiscalía de quien depende, pues eso, pues es la dinámica habitual en todo. O sea, la UGT forma parte, no sé si ya orgánicamente, pero espiritualmente del PSOE, porque han sido lo mismo, la Comisión Obrera a ratos discrepando, pero casi siempre asintiendo, pues ahora, claro, como a Aramendi de vez en cuando no le ríe las monadas a Yolanda Díaz, pues que ahora, claro, porque hace cuatro días se han dicho, pues eso, que ahora ya preponder el convenio regional frente al nacional si es beneficioso en algún momento para el trabajador. Lo cual, en principio, parece que no es malo, pero claro, es lo que le conviene, pues, al PNV o a los nacionalistas traidores de Cataluña, etc. Entonces, esa es la dinámica. Ponemos siempre por delante el interés particular al interés general. Y este caso no puede ser diferente. Si hay una patronal que pueda desplazar o que pueda ser una vocecilla discordante contra una política empresarial conjunta, pues lo van a hacer, lo están haciendo, lo harán, pero es que no saben hacer otra cosa. O sea, sinceramente, es lo que podemos y debemos esperar de este gobierno. Maldades y traiciones.